Esfuerzo Trabajo diario Confianza Él nos enseñará A decirle no a las drogas Decirle no a las drogas es lo más importante de un deportista La vida de un deportista, así como su carrera, está llena de sacrificios y valores como la disciplina y la constancia Hoy en nuestro segmento Héroes Olímpicos, conozcamos un poco más acerca de Ítalo Perea, deportista de boxeo Veamos Nombre Ítalo Perea, edad 18 años, deporte, boxeo, logros más importantes, medalla de oro en el Campeonato Juvenil en República Dominicana, medalla de plata en el Mundial Juvenil de Armenia en el año 2009, medalla de plata en el Mundial Juvenil en Rusia en el año 2009 Y representó al Ecuador en los primeros Juegos Olímpicos de la Juventud Singapur 2010 Yo siempre quise ser boxeador, siempre fui pelión Y un día pasaba por el Camisei, el cual era el entrenador Jauri Mercado Y escuché y vi que estaban entrenando boxeo Y me dio por iniciar Y yo, desde el momento que él me dijo, vamos a iniciar Yo desde ahí no paré de entrenar y siempre estuve con él Él fue mi primer entrenador, luego fue el hermano Jauri Mercado Ellos fueron los que me dieron, los que me iniciaron en esta carrera Es un muchacho inteligente, el cual sabe desempeñarse Sabe desempeñarse en la vida Y tanta la inteligencia que le ha dado para desarrollar y sacar adelante muchos combates muy difíciles que él ha tenido en su vida Han caído con Ítalo Perea Yo creo que todo gran deportista debe ser siempre humilde Debe estar siempre pensando en lo grande y pensando en su familia sin que se le suda los humos Yo creo que yo siempre me he caracterizado por eso Siempre he estado, a pesar de que he obtenido buenos resultados, buenos títulos He conseguido muchas cosas, he estado siempre bien humilde y siempre al lado de mi familia, a pesar de todo Él cuando está aquí en la casa es demasiado bromista Es muy bromista, solo quiere andar pegando, molestando, riéndose A veces es serio, bien serio, solo grita, quiere andar gritando, cosas así, pero sí es alegre, conversa Desde hace 7 años han sido muchos, los cuales más le presto atención o más recuerdo son campeonatos panamericanos, olimpiadas, mundiales, campeonatos internacionales De los cuales me siento muy contento y orgulloso de haber obtenido buenos resultados en el campeonato mundial realizado en Armenia En el cual obtuve el segundo lugar Luego las olimpiadas, que tuvo una buena participación No tuve la suerte de obtener una medalla, pero llegué al cuarto lugar De acuerdo a los resultados que se han dado, él está motivado y quiere, o sea, quiere continuar Pero hay veces para continuar y hacer esas actividades, se necesita bastante sacrificio en los entrenamientos El sacrificio que hicimos antes, mi madre, yo, mi familia, ahora tiene un resultado Que estoy obteniendo muchos títulos, estoy ayudando a mi familia con el boxeo Y estoy muy contento y espero seguir dando resultados para seguir adelante Cuando murió mi mamá, fue uno de los peores momentos de mi vida Porque creo que fue fatal Ella, la única padre y madre para nosotros desde que murió mi papá Llegar a enterarme y ver que nos íbamos a quedar solos En ocasiones no teníamos para comer, pero ella no comía y nos daba a nosotros Aunque sea un arroz con huevo o algo para que nosotros comiéramos Ella siempre estuvo preocupada por nuestro bienestar, nunca nos dejó Siempre nos estuvo apoyando en todo lo que nosotros queríamos, siempre buscaba lo mejor para nosotros Cuando la vi, me iba a poner a llorar y todo Pero me dijeron, no, no lo hagas porque eso la pone mal Cada vez que me acuerdo de eso, me pone mal Porque recuerdo todo lo que tuvimos que pasar para tener lo que ahora tenemos Para que mi hermano llegue a donde está Y saber que ahora yo no está ella con nosotros Me pone muy mal Luego que salía del entrenamiento, regresaba para mi casa Venía en el bus y me llamó mi tío y me dijo Me dijo que mi mamá había fallecido, que mi mamá había muerto Y fue algo tremendo para mi Pero como ella me enseñó a ser fuerte Ella me dijo que eso pasaría en cualquier momento Que eso ya estaba cerca de pasar Y que yo tenía que ser fuerte Que siempre adelante de mis hermanos tendría que ser fuerte Para que ellos vean que hay alguien fuerte adelante del hogar Y que ellos no se sientan amigrantados, no se sientan débil Porque están conmigo y yo estoy fuerte al frente Nos reímos todos los días Jugamos, nos golpeamos, peleamos Es muy chistoso Solo quiere andarnos pegando, golpeándonos, molestándonos Y sí, nos reímos bastante Lo queremos mucho Que siga adelante Que él puede Que yo sé que da lo mejor de él Pero que puede dar un poquito más Y que nada, que se olvide que tiene tres hermanos Que lo queremos muchísimo, muchísimo Y que siempre vamos a estar ahí con él Este deporte cambió mi vida, creo que al 100% Me enseñó a ser una mejor persona A pensar mejor Y en lo económico me ha ayudado mucho Porque si no estuviera en este deporte Ahora, como somos huérfano Yo no sé qué estaría haciendo si no estuviera en este deporte Gracias a este deporte Gano muy bien Estoy muy bien Ayudo a mi familia Estamos todo bien No sé qué sería de mí si no estuviese en el boxeo Qué estuviese haciendo Cuáles serían mis pasos No sé Yo estoy muy agradecido del boxeo Y siempre lo estaré Porque me he salido adelante gracias a este deporte Búscanos en Facebook Y únete a nuestro grupo Ecuador Olímpico Música 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 Música